Hidration Bacin. ¿Necesitas inmunidad para tu piel deshidratada? ¿Sientes incomodidad constante en tu piel? Esta pequeña vacuna es el remedio para reparar tu piel adaptándose a ella por completo. ¿Qué hace por nuestra piel Hidration Bacin? Nos ayuda a protegernos contra la pérdida de factores naturales de hidratación y sirve también como complemento a estos factores naturales de la propia piel. ¿Te suena chino esto de los factores naturales de hidratación? Antes de seguir, para que entiendas bien este producto, te explicamos qué son y para qué nos sirven. Nuestra piel es una máquina muy perfecta cuya función, entre otras, es conservar agua en su interior, retenerla para que así el organismo no se deshidrate. Una compleja red de moléculas conservan el equilibrio de la epidermis a pesar de las variaciones de humedad y temperatura que puede haber en nuestro entorno y a esta red compleja se la conoce como factores de hidratación natural, que están compuestos en gran parte por aminoácidos, minerales y lípidos. Con el paso del tiempo y las agresiones del entorno constantes, esta barrera cutánea empieza a perder su capacidad para retener el agua. Es en ese momento cuando esta barrera queda vulnerable y nuestra piel sufre alteraciones relacionadas con la deshidratación, los eczemas, las inflamaciones, la flacidez, la tirantez y la pérdida de luminosidad. Y aprovechamos este momentito para hacer un pequeño inciso para explicar la diferencia, que siempre estamos como muy confundidos, entre la piel deshidratada y la piel seca. Hidrato en bacín está totalmente recomendado y es específico para las pieles deshidratadas. Recordemos por eso que es una piel deshidratada. Una piel deshidratada siempre es un estado transitorio de la piel, irreversible con los tratamientos adecuados. Es una alteración de la capa superficial de la epidermis, es decir, la falta de agua. Esta falta de hidratación altera la función de la barrera de la piel y conlleva malestar y mucha incomodidad. En cambio, una piel seca o muy seca es un estado constante de la piel, es un tipo de piel diferente, determinado que carece tanto de agua como además de lípidos. El bote precisamente no es de la más cómoda aplicación. Veréis que si o bien tienes que aplicar los dedos directamente o bien con una cucharita o algún palito de estos de madera nos facilitará mucho su aplicación. Entonces, como ya os había dicho, su textura es bastante diferente a una hidratante habitual. La puedes aplicar todos los días en el último paso de tu rutina. Entonces la aplicaremos en todo el rostro y veréis cómo se funde absolutamente de inmediato en tu piel. Dejando una piel de terciopelo que solo puedes experimentar con su aplicación. Con esta vacuna conseguiremos reponer los lípidos de la barrera cutánea y retener a la vez el agua en su interior. Siéntete hidratada en un plisplas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!